Hola amigos, hoy estoy de nuevo con ustedes y les voy a enseñar a hacer carne con las flores de jamaica. Para eso ustedes tienen que tener de base ya un guisado previo que les voy a dejar en la casilla de abajo el link de cómo se hace el guisado. Ingredientes para preparar esta deliciosa carne de flor de jamaica. Guisado de flor de jamaica. Un huevo, en mi caso voy a preparar solamente 4 porciones, harina preferiblemente integral y polvo de hornear. Cernimos la harina con un colador. Licuamos todos los ingredientes, también pueden utilizar procesadora de alimentos. La masita que nos quedó del licuado, hacemos la formita que queramos, también podemos hacer formitas de hamburguesas. Y la freímos en un sartén. A mi me gusta el aceite de oliva, entonces lo estoy utilizando en este momento. Freímos por ambos lados. Así nos queda esta deliciosa carne de flor de jamaica. Me encanta que hayan visto este video, espero que lo preparen en su casa. Con esto también se pueden hacer hamburguesas como les expliqué anteriormente. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.